Se levantó el pánico en la región fronteriza de Rusia. Las fuerzas armadas ucranianas están comenzando a arrinconar al ejército ruso inesperadamente. Se informó que se lanzó una operación repentina en la región de Bryansk en Rusia. Se anunció que las tropas ucranianas llevaron a cabo un ataque con vehículos aéreos no tripulados en esta región. Estos vehículos aéreos no tripulados, que despegaron del territorio de Ucrania, fueron vistos en los cielos de Rusia, aumentando el pánico a un nivel crítico. Se dijo que los puntos militares rusos fueron atacados con estos vehículos aéreos no tripulados. Las posiciones militares rusas ahora han comenzado a ser atacadas en suelo ruso. El Kremlin tomó medidas en estos eventos. Se afirmó que se incrementaron las medidas en algunas regiones fronterizas. Si las medidas son insuficientes, las pérdidas militares de Moscú aumentarán en su propio territorio. ¡Gracias! ¡Gracias!